Muy buenas tardes, soy Héctor Treviño, director de Lutheran High School y es un placer presentarles el día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. El día de hoy a la banda de la Escuela Bachillerato Lutheran. ¡Gracias por ver el video! 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 maravillosa banda ensamblea musical de Burbank muy buenas tardes muy buenas noches miembros de la comunidad padres y de familia y personal yo soy Irene Talamantez directora de Burbank High School muchísimas gracias por estar con nosotros este es un bachillerato internacional quiero agradecer a los artistas quienes establecieron el desempeño musical que acabamos de escuchar la banda de Burbank acaba de desempeñar bajo la dirección del director de la banda el señor Treviño y nuestro director asistente señor la señora Lara y señor naranja quienes tienen calificaciones superiores y han competido en experiencias a nivel nacional en los últimos cinco años un aplauso también estaba la línea de marcha perdón quienes han ganado competencias en los últimos dos años de Burbank y también los campeones de danza que han ganado muchísimos precios también recientemente quiero agradecer también a los padres de familia responsables de estudiantes y comunidad para unirse al evento del día de hoy y para aprender más sobre lo que la escuela tiene para ofrecer en el distrito a los estudiantes queremos reconocer a todos los alumnos y ex alumnos también de Burbank si ustedes son ex alumnos de Burbank por favor párense por favor queremos darles un aplauso Burbank tiene una historia de ser un grupo de ex alumnos muy unificados quienes se quedan también en no solo en la comunidad sino quedan de regreso a la comunidad hemos establecido también a través de la fundación SISD una beca para latinos en Burbank y cada año otorgamos estas becas así que gracias por el apoyo de los ex alumnos por y por lo que hacen por la comunidad el director de los campos escolares también están acá representando representados pueden ponerse de pie y también quiero reconocer a todo el miembro del personal asesores consejeros trabajadores sociales quienes trabajan sin cesar para asegurar el éxito de los estudiantes por favor párense para poderles también reconocer quiero también tomarme el tiempo para reconocer a la clase del 20-21 de Burbank los seniors de bachillerato los estudiantes de último año de bachillerato demostraron resiliencia en medio de la pandemia y que tomaron el riesgo muchos de estos niños ya han sido aprobados aceptados para universidades y colleges actualmente tenemos 85% de nuestros niños que han aplicado para college y 82 han aplicado colleges de 4 años y estamos muy orgullosos de estos estudiantes el señor Valdez va a compartir más de los logros y ahora quiero dejarlos con el líder de nuestro distrito escolar el superintendente Pedro Martínez se unió al SISD en el 2015 trayendo al distrito un enfoque de tipo láser para mejorar el desempeño académico como un líder con mucho conocimiento en las estrategias de reforma académica se cree que los estudiantes van a mejorar y llegar más altos y nosotros les establecemos metas más altos para poder aspirar y desempeñarse a niveles más altos para que estén preparados para el college y su carrera bajo el superintendente Pedro Martínez y su liderazgo el distrito ha llegado a la calificación de B otorgado por la TEA en el 2019 el distrito continúa mejorando y actualmente muy recientemente aprobaron un bono de 1.3 mil millones de dólares y anteriormente los paquetes también llevaron a contribuir al edificio hermoso que tenemos en Burbank y que se está construyendo perdón es un honor para mí presentar a superintendente Pedro Martínez Buenas tardes a todos yo no sé ustedes pero yo pensé que estaba como en una en un en una en un acto de una sinfónica profesional es impresionante obviamente el talento que existe en esta comunidad Dios mío yo no me puedo sentir más orgulloso de el personal y de los estudiantes es maravilloso y bueno déjenme empezar con un par de cosas teníamos algunas preguntas que se enviaron antes de esta reunión muchas tienen que ver obviamente con COVID donde estamos ahorita con COVID que vemos para el próximo año de opciones tendremos muchos padres de familia están todavía preocupados por esto no y déjenme decirles a dónde nos encontramos tenemos alrededor del 50 por ciento de los estudiantes en persona estamos trayendo más estudiantes a la escuela en persona por fases y algo lo que yo soy muy orgulloso es que somos uno de los pocos distritos en el escuela en el país que tienen pruebas de COVID en cada edificio y con el asocio de los padres de familia estamos trayendo los estudiantes en fases y les damos la oportunidad para que todos los estudiantes que han estado estudiando de manera remota puedan hacerse su prueba una semana antes de empezar la escuela y eso crea bueno todavía un campus más seguro para el personal para los estudiantes y para los que vienen en persona las tasas de contagio de COVID están bajos en la comunidad y a medida de su continuidad vamos a seguir trayendo a los niños lentamente otra cosa más importante es de que esta semana para nosotros todo el personal que quiso someterse a la vacuna se vacunó completamente a lo largo del distrito todos se vacunaron y bueno estamos ahorita empezando a vacunar a los estudiantes y miembros de la comunidad la semana pasada del día viernes fuimos capaces de vacunar a 200 estudiantes más o menos y sus padres de familia el viernes de la semana pasada y padres les pido su ayuda estamos haciendo encuestas para todos aquellos arriba de 16 años que quieran vacunarse tenemos las vacunas y también tenemos vacunas para los padres de familia así que vamos a registrar los estudiantes si ustedes lo aprueban los vamos a transportar si eso es más fácil para ustedes y nuestro objetivo nuevamente es vacunar a todos eso es para los estudiantes que vienen en persona pero también para los que vienen de manera remota si podemos vacunar a más estudiantes y más estudiantes de la comunidad y miembros de la comunidad este es uno de los regalos que queremos dar a los seniors a los graduandos y este es uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestros hijos el vacunarlos en este momento y también les vamos a dar las vacunas de meningitis porque para ir al cole si necesitan la vacuna meningitis y muchos estudiantes esperan hasta cuando ya están en la universidad para tomar la vacuna meningitis que cuesta 200 dólares así que trabajen con nosotros ayudémonos unos a otros y esa es nuestra meta y eso es para finalizar el año con fuerza y mantener a la comunidad segura ahora hablemos del próximo año el próximo año vamos a de hecho es para ustedes a escuchar de más programas vamos a empezar con eso en julio y queremos hacerlo porque queremos que sea emocionante regresar a la escuela cuando ustedes vean estos programas de música de créditos del jr o tc queremos emocionar los estudiantes para que reforzarlos durante el verano y que se emocionen para venir a la escuela queremos traer a tantos estudiantes como sea posible en persona y bueno con ayuda de las vacunaciones no hay una posibilidad de que las vacunas para los niños de 12 años en adelante estén aprobadas para el próximo mes eso significa que en el verano podremos incluso empezar a vacunar a los estudiantes de la escuela intermedia nuevamente siempre con el permiso de los padres de familia y demás para que cuando empecemos el nuevo año escolar hayan buenas probabilidades de que los estudiantes del bachillerato ya tengan vacunas sin embargo los niños pequeños todavía no creemos que van a haber vacunas cualquier familia que debe de mantenerse de manera remota puede empezar el próximo año vamos a tener recursos dedicados para estos niños porque este año los maestros eligieron tener a los niños en la misma aula aunque estuvieran remotos en persona pero fue difícil para los maestros y difícil para los estudiantes el próximo año lo que queremos realmente es tener maestros dedicados para los estudiantes remotos que fue aún conectados a la escuela pero luego la maestra que estar con los estudiantes en persona está otorgando los los beneficios completos a los estudiantes en persona ahora para los niños abajo de 12 años y en base a las investigaciones las vacunas nosotros consideramos que podría estar disponible en algún momento al final del año o incluso el próximo año todavía no van a haber vacunas disponibles exactamente para todos pero hay que trabajar con nuestros socios para al menos tener la vacuna disponibles para quienes estén disponibles cuando están disponibles y bueno porque hacemos estas preguntas estas reuniones porque es porque siempre hacemos estas reuniones como casi al final del año hacemos algo como un desayuno con la con la comunidad en uno en el witty museum ha sucedido esto y también en el pero y tenemos también las reuniones comunitarias más o menos al mismo tiempo ahora dijimos bueno vamos a esperar a que sea seguro hacerlo en persona con las personas aún cuando todavía lo estamos transmitiendo en en zoom no en en conferencia pero yo quería empezar a nivel comunitario con estas reuniones y ver también el trabajo que se estaba haciendo en los bachilleratos y a mí me gustaría estar en línea y otros y estuve en otros bachilleratos anteriormente y pueden ver un tour del sitio de construcción y va a ser un edificio tan hermoso pero realmente para mí es como querer abrir los bachilleratos a las escuelas para la comunidad porque muchas de las familias debido a COVID y demás no han visto los edificios así que queremos utilizar estos meses para abrir esto hemos hecho 8 reuniones bueno vamos a hacer un total de 8 reuniones todavía faltan 3 más la próxima semana esta es la reunión número 5 y 3 más como dije la semana que viene y luego vamos a hacer también una presentación para la comunidad de negocios sobre el SISD las organizaciones infinitas de lucro líderes de los colleges y universidades y demás y van a ver toda la información publicada a tiempo y por eso es la razón de estas reuniones pero bueno quiero hablarles un poquito sobre mí yo he tenido la bendición de ser su superintendente por los últimos 6 años yo mismo soy yo nací en México vine acá a este país cuando iba a cumplir 6 años aprendí inglés como segunda lengua y mi papá siempre tuvo dos trabajos toda su vida nunca ganó más de 7 dólares la hora somos una buena familia católica yo soy el mayor de 12 hermanos 10 todavía estamos vivos y pero tuvimos muchísimos retos mi familia realmente se entregó a trabajar para poder darle regreso a la comunidad y tener integridad en mi familia yo fui el primero que me gradué del bachillerato del college y mis papás nunca obtuvieron una segunda educación y yo mi papá se murió tan joven él él nunca conoció a mis hijos mis hijos están por cumplir 11 y 7 años van al distrito del SISD y van a dos diferentes escuelas porque tienen intereses diferentes pero mi papá nunca los conoció y de hecho él amaba la música se enseña a sí mismo a tocar cuatro instrumentos diferentes y él podía escuchar una canción una vez y lo tocaba en los cuatro instrumentos y le encantaba el Tex-Mex y esa era su favorita y siempre quería ser músico él y nunca tuvo la oportunidad de alcanzar sus sueños porque él estaba siempre trabajando para lograr pagar todo y yo pienso en él un montón cuando yo pienso en mi familia en las batallas y pienso en las batallas de nuestras familias en la comunidad pienso mucho en lo que yo vi cuando estaba creciendo y lo que yo quiero para nuestras escuelas y para nuestros niños y les vamos a dar más información y datos y todo lo demás pero quiero que se ponga una cosa al final del día lo que queremos es que los niños alcancen sus sueños y queremos que nuestros hijos tengan la oportunidad del acceso el apoyo porque cuando le damos esa oportunidad del acceso y es mi experiencia y yo lo estaba haciendo esto por ya casi 30 años nuestros niños siempre 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 exceden las expectativas eso siempre sucede y eso es lo que debemos hacer nosotros y Burbank es un excelente ejemplo de eso a medida les muestra más información pero eso es verdadero para todos los niños de nuestra comunidad y bueno le voy a le voy a hablar un poquito de los datos de nuestro distrito el año pasado tuvimos las pruebas de COVID perdón las evaluaciones del distrito al final del 2019 al final del 2019 y se anunciaron los resultados en shank elementary en el lado sur porque fueron las que tuvo más mejoras en todo el estado pasó de C calificación sea calificación A y vino el comisionado Mike Morath y dijo San Antonio ISD es un distrito ahora ve ya sabíamos eso porque habíamos estado haciendo proyecciones y estábamos emocionados de la calificación que vamos a obtener pero lo que no sabíamos era de que San Antonio ISD tiene el nivel de logros más alto de cualquier distrito en el estado de Texas y hay 200 distritos en todo el estado de Texas este fue el segundo año de hecho en fila que tuvimos las mejores mejoras en el estado de Texas y eso nos dio tanto orgullo para nosotros porque el señor Morath vino hasta acá para decirnos eso y dijo San Antonio es el distrito que debemos de vigilar porque van a enseñar al estado cómo podemos apoyar mejor a los niños este es el distrito en el que estamos gracias cuando yo empecé a trabajar en como superintendente en 2015 empezaba a cambiar el sistema de rendición de cuentas y se empezaban a dar calificaciones a los distritos de las escuelas y una de las cosas que nosotros le dimos al estado fue ok díganme cómo hubiera sido la calificación en el nuevo en el en el nuevo sistema porque eso todavía no estaba arrojando datos y esto fue para el 2016 y eso hubiera sido nuestra calificación F y miren cuál ha sido nuestra trayectoria del 2016 y esto realmente gracias al increíble trabajo del personal de apoyo de los maestros y demás pasamos de el 2016 al 2019 para obtener la calificación más alta en todo el estado de Texas y de hecho el 2016 teníamos casi un 70 por ciento de los estudiantes que se llamaban asientos vacíos escuelas que estaban batallando escuelas que estaban fracasando y eso fue una gran agencia en el distrito pero logramos reducir eso de manera significativa y de eso si hubiéramos tenido una evaluación en el 2020 y bueno obviamente por COVID se canceló todo no pero ese número que hubiera bien en el 2019 se hubiera reducido otro 70 por ciento nuestro personal estaba personal estaba de hecho molesto porque la evaluación no sé no se realizó porque ellos querían mostrar los resultados y queríamos tener otro año récord en el 2020 así que muchos de los maestros dijeron por dios queremos mostrarles mostrarles a la comunidad y no tuvimos la oportunidad por COVID no porque la evaluación se canceló por COVID y por cierto las ganancias han sido a escala entonces acá en los últimos dos años que hemos hecho la evaluación no ha sido sólo una escuela que ha mejorado no son dos es a escala es de 60 a 70 por ciento de las escuelas han demostrado mejoras y ganancias a lo largo de la comunidad y qué significa eso significa de que estamos apoyando a sus hijos de mejor manera para alcanzar alcanzar sus sueños y déjenme demostrarles las tasas de graduación han incrementado y la tasa de deserción escolar es lo más baja que están en la historia del distrito que es un 10 por ciento y no sólo se están graduando pero se están graduando listos para ir al colegio uno de los retos que tenemos especialmente bueno que teníamos hace cinco años es que aún cuando estábamos graduando a los ciudadanos los estudiantes estaban algunos empezando en los colegios comunitarios o en las universidades pero estaban esperando con clases de remediación y para los padres de familia estas clases son clases que los niños van a tomar pero que no cuentan para la graduación no cuentan hacia un crédito es decir hay que pagarlos ya sea desde de ayuda financiera o de su propio bolsillo pero creo que es un pecado porque eso es lo que estaba pasando porque los estudiantes no estaban listos para ir al colegio todavía ahora hemos cerrado la brecha con el estado hemos tenido tenemos los bachilleratos que preparan a los estudiantes listos para ir al colegio y estamos cerrando la brecha y entonces ya no tienen que tomar esas clases de remediación de hecho más estudiantes que nunca se están graduando listos para ir al colegio se están graduando incluso antes que después y eso se está demostrando en la cantidad de becas hemos duplicado la cantidad de becas casi 100.000 con la clase graduada del año pasado y acuérdense que el 2020 fue el año de COVID y acuérdense que COVID nos golpeó pues en la primavera del 2020 y se perdieron incluso varias becas pero aún así excedimos la cantidad y este año pues también vamos por esa ruta y les voy a contar cómo está jugando un rol en esto y una de las razones y bueno una de las cosas que yo siempre digo de es que hay tantas ofertas aquí estaba yo en el edificio de carreras técnicas porque quería ver el edificio nuevo así que caminé por el área de tecnología de carreras y dios mío tenemos tantos programas tenemos programa culinario programa de cosmitología ciencias y demás tantos programas pero uno de los ratos aquí en carreras y cuestiones técnicas perdón y muy rápido con las láminas uno de los ratos que tenemos en carreras y técnicas es que aún cuando los estudiantes estaban tomando los cursos no se estaban grabando con certificados sino la pregunta que me decían es súper intendente y qué plaza con aquellas clases que están preparando los estudiantes para el comercio y paga y salarios perdón trabajos bien pagados y bueno esto es como una competencia es decir tomamos a los estudiantes les damos un certificado a nivel de bachillerato toman ese certificado y pasan a algún área o un college comunitario y ahí terminan es decir puede ser en el comercio puede ser en eléctrico en plomería en cosmetología pero es como una competencia y al principio del año sólo únicamente perdón en el 2017 sólo 17 estudiantes estaban obteniendo certificado de miren dónde estamos ahorita en el 2020 y nuevamente este año están vamos a exceder esa cantidad y eso es estudiantes obteniendo certificados aquí en el bachillerato se gradúan con un certificado lo llevan al college finalizan ahí pueden empezar a trabajar es decir si quieren continuar y luego obtener otro tipo de título pueden irse a trabajar por un tiempo después regresar y seguir estudiando y esto lo que queremos crear como una vía rápida donde los estudiantes puedan regresar entre trabajar y estudiar porque al final que queremos queremos que nuestros hijos tengan una buena vida que sean independientes que se pueden a sí mismo y que pueda su familia eso es lo que queremos de nuestros programas y como lo estamos haciendo bueno nos estamos asegurando que cada bachillerato tenga programas para poder ayudar a sus hijos les podemos hacer un vídeo y cuando vean el vídeo quiero que piensen en que estos programas pueden ser replicados piensen en estos programas que existen ya sean ciberseguridad programas de enfermería se pueden replicar en cualquiera de los bachilleratos por supuesto que tengo que decirles eso si hay un programa de de los mejoras de ti de información tecnología es difícil competir con barbank pero aún así estos programas que voy a mostrarles son replicables y vean el vídeo por favor program is a school within school model that means that a k through 12 institute of higher education industry and business partners we allow students to earn a high school diploma as well as a post-secondary credentialed there are several outcomes that we seek when we have students in a p-tech program we want them to connect with industry all the way starting from ninth grade all the way through 12th grade and actually connect with industry partners so they get an understanding of what industry they're focusing their work in and they are actually connected to people in the industry so when they do graduate they have the opportunity to create that network those opportunities to get that work-based learning experience to actually get a job once they graduate or continue their education the ideal classroom at edison p-tech school of business is one where students are engaged highly engaged in order to succeed where you'll see a project-based learning you'll see interact students interacting with one another creating ideas learning from one another at the construction science p-tech at city lunar high school we actually have an emphasis within two main strands our construction technologies construction science and management you learn more about the sciences behind the construction industry so you actually get to learn how to become a foreman and be the boss of the work site in the power generation and alternative energy pathway our students will be learning different skills necessary to work on solar panels or wind turbines when you enter the hallways at fox tech high school the first thing that you notice is that it's different than any other high school because it looks like a hospital we teach students from day one how to conduct themselves as medical professionals a student should enroll in cyber p-tech at sam houston high school if they're interested in information technology computers coding and mostly if they're wanting to be able to join the workforce immediately in a high wage high demand job in the p-tech program students will spend some time here at highlands campus and some time at st phillips college getting to actually build and fix airplanes working with electronics on our manufacturing equipment and working with robotics and animation it's a really hands-on program p-tech students are prepared to graduate from high school with a post-secondary credential it allows career and technical pathways to occur while they are in high school preparing them for high wage high demand jobs so again these are programs everybody y nuevamente estos son programas que puedan ser replicados y lo que queremos hacer es motivar a los estudiantes para que vean cuál es su interés y lo maravilloso de estos programas es de que estos son niños que van a recibir sus títulos técnicos o conocidos en inglés como las socias de green y con los estudiantes de college ellos lo que pasa es que están viendo a su graduación de diplomado técnico antes de obtener su diploma de bachillerato por ejemplo en fox tech pueden estudiar para convertirse en enfermeras y van a obtener su diploma técnico antes del diploma de bachillerato si se mantienen en el colegio de san antonio dos años después ya son enfermeras completos después de dos años así que después de salir del bachillerato dos años más y ya son enfermeros y nuevamente que maravilloso estos programas se pueden replicar se pueden continuar y se pueden hacer en todos los bachilleratos como le digo burbank tiene uno de los mejores programas de bachillerato internacional el y cualquier programa básicamente va a complementar eso en base a los intereses de los estudiantes y bueno otra de las cosas yo que yo quiero asegurarme que ustedes vean y lo vieron ya en el acto que tuvimos al inicio no pero sabemos que los programas de artes finas se emocionan a los estudiantes y se sienten en el bien de venir a la escuela y déjenme decirles el talento que tenemos es fenomenal así que quiero que vean este vídeo de artes finas los padres y miembros de la comunidad pueden estar confiados de que las artes finas y las instalaciones y programas son una prioridad en el bono del 2016 y 2020 todos nuestros estudiantes de la escuela primaria tienen clases de artes visuales y todos excepto dos campos tienen también acceso a un programa de música en la escuela intermedia en el high school o bachillerato todos tienen por lo menos dos programas de artes finas en el campus estos pueden ser desde teatro a danza artes visuales y cualquiera de nuestros programas de música que incluyen mariachi, orquesta, coro y hasta banda y a nivel de bachillerato en todas nuestras escuelas hay acceso a al menos seis programas de artes finas. Gracias a toda la atención y mejoras que el distrito ha invertido en nuestros programas de artes finas hemos visto un incremento inmediato en el logro académico y es un beneficio fantástico en el participar en las artes finas y el liderazgo de la comunidad y del distrito entiende esto. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo de artes finas otra cosa que quería compartir con ustedes son los programas duales porque cuando yo empecé en el SIS de hace seis años teníamos dos programas duales uno en Bonham y uno en Herve muy buenos programas pero cuando yo vi el distrito y vi que al menos cuando vemos a los estudiantes que son estudiantes de inglés como segunda lengua ya sea actualmente o estudiantes que acaban de salir de ese programa porque aprendieron suficiente inglés para salir del programa había un 30% más o menos de niños y lo que vi era que los estudiantes batallaban batallaban muchos de ellos se graduaban pero muchos no estaban tan preparados y algunos ni se graduaban y pensé cuáles son los mejores programas y entonces yo me pude robar la señora Hernández quien es una de las expertas en programas duales a nivel nacional. Le trajimos a casa a San Antonio y le dijimos doctor Hernández yo estoy muy preocupada sobre los estudiantes de inglés como segunda lengua y me dijeron que el mejor programa para ellos es el programa dual donde celebramos el idioma y la cultura y déjenme decirles yo porque al ser un estudiante de inglés como segunda lengua cuando vine acá a los seis años yo aprendí muchísimo de la historia del sur de Texas y una de las cosas que aprendí lo aprendí de mis abuelos y otros padres de familia. Cuando yo estaba en el ACCD en la escuela me dijeron a mí me decían que incluso no podía hablar español así me castigaban para hablar español y esa era la cultura así era como nos trataban entonces en nuestros programas nosotros dijimos bueno vamos a hacer las cosas diferentes y la doctora Hernández siempre hacía el chiste conmigo y me decía no vaya tan rápido hay que hacerlo lento pero seguro. Yo les decía no hay que trabajar con la comunidad y los padres de familia y ok vamos a incrementar esto a 10 campos escolares ya no eran dos sino que 10 pero bueno luego subieron a 20 luego a 30 y damas y caballeros en este otoño vamos a tener 60 programas duales y solo hay 92 escuelas en este distrito pero 60 programas duales bilingües y en todos esos están cimentados en la cultura la identidad y en incrementar el conocimiento del idioma español a nuestros estudiantes para que cuando se gradúen ellos sean bilingües y culturales fluidos en ambos idiomas y de hecho estamos viendo que muchos de los estudiantes que hablan únicamente inglés están tomando ventaja de estos programas también y los estudiantes de programas duales están desempeñándose mejor todavía que los estudiantes que no están aprendiendo dos idiomas. Y bueno esta es nuestra respuesta a COVID saben COVID nos ha golpeado a todos no pero a nuestra comunidad muy duro y fue una batalla para el personal y yo me inspiré muchísimo por lo que vi en el equipo de las escuelas en el departamento de alimentos y demás. Así que quiero que vean este video que habla un poquito de la historia de lo que sucedió mientras estamos tratando con COVID en los últimos seis ocho meses nuestro distrito se ha convertido a un distrito tecnológico con Chromebooks y Gipers ahora cada estudiante tiene su propio dispositivo dedicado para el aprendizaje. Otro término que van a escuchar mucho en San Antonio son las clases de bandera y esas son clases modelo equipadas con toda la tecnología, herramientas e infraestructura, las tarjetas de laptop, las pantallas inteligentes, todo esto necesario para la visión al futuro que tenemos. Parte de la estrategia de tecnología era que prendieran los estudiantes en cualquier lado, cuando se meten al bus, cuando llegan a la escuela queremos conectividad en cualquier lugar del campus y la última pieza de ese rompecabezas era la conectividad del hogar. Así que como resultado con el asunto con la ciudad de San Antonio y el costo de 27 millones de dólares, hemos empezado a desplegar acceso de internet a nuestros estudiantes en su hogar. Así que tenemos los buses más maravillosos porque todos tienen Wi-Fi. Los estudiantes pueden acceder a cientos de libros electrónicos a través del sitio web de la biblioteca que pueden acceder desde los buses. Los buses tienen GPS, tienen también un programa de carnet, todos los buses tienen también el interior y el exterior con cámaras, también todos tienen aire acondicionado. Los nuevos buses escolares también tienen control antifrenos y antideslizamiento automático. Alrededor del 40% de los buses escolares en este momento también funcionan con gas propano y emiten menos emisiones. Los estudiantes que tienen problemas de asma o respiración estarán mejor en estos buses. Cuando inició la pandemia, había una preocupación por asegurarnos de que los estudiantes y los padres de familia estuvieran recibiendo comidas durante ese tiempo. Así que nosotros llamamos a nuestros conductores y todos querían venir a ayudar. Así que tuvimos 100 buses escolares que se dedicaron a entregar comidas alimentistas. Cada uno entregaba alrededor de 250 comidas al día y también entregamos libros y otros materiales de tecnología también. Así que ven, no puedo ser más orgulloso del personal y de todos como respondieron y ayudaron durante la pandemia y también para los padres de familia. Ustedes todos se han unido y ahorita ya veo la luz al final del túnel, especialmente a medida empezamos a vacunar también a los estudiantes. Y bueno, les voy a presentar a la fideicomisaria Valdez y les voy a mostrar acá una fotografía. Perdón, el fideicomisario Valdez. Esta es una fotografía de él. Él se graduó de Burbank y él siempre dice, yo siempre soy de Burbank, siempre soy Bulldog. Se graduó en el 66. Hay una imagen de él. Y mi experiencia con el fideicomisario Valdez es bueno, antes que nada, al ser alguien que cuando él habla, él es un líder muy calladito. Pero cuando él habla, él siempre dice la verdad con integridad y las personas lo escuchan. Y eso es porque él habla desde su corazón. Él ha vivido en esta comunidad toda su vida. Todos sus hijos pasaron por nuestras escuelas, incluyendo Burbank. Sus nietos ahora están en nuestras escuelas también. Así que no hay nadie más orgulloso de nuestros niños y de nuestra comunidad que el fideicomisario Valdez. Es un honor trabajar con usted. Por favor, venga al frente para dar su actualización. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En esta lámina, ustedes van a tener una idea de cuántas escuelas incluyen el Distrito 4. Hay cuatro escuelas intermedias. Tenemos varios campos, los que también vienen a terminar hacia Burbank, incluyendo dos de unigamente a presión, las que aparecen en la lámina. En esta lámina se resaltan, pues, la rendición de cuentas del Distrito 4. El Distrito 4 y Burbank continúan teniendo unas de las altas tasas de graduación más altas, más allá del 32 por ciento y un porcentaje muy alto también de estudiantes que obtienen certificaciones más allá del 32 por ciento. Más del 50 por ciento de los campos del Distrito 4 se ganaron al menos una distinción con la escuela primaria de Highland Park que ganó múltiples distinciones y una calificación general de la asistencia diaria para el Distrito 4 promedio del 90 por ciento con un 48 por ciento de estudiantes en persona. Los programas que se ofrecen en el Distrito 4. El Distrito 4 tiene una amplia variedad de programas para encajar a cada familia. Alrededor de dos, una docena de escuelas ofrecen programas duales y otras tienen también programas especiales conjuntos. También tenemos tres escuelas de IBD, Burbank, Harris y Bristol. Aquí los estudiantes pueden experimentar IB en cualquier edad preparándolos para ser independientes para que piensen hacia adelante en el college y Burbank fue nombrado una escuela IB ofreciendo diploma de programas, programa de diplomas y luego también con una designación. En el 2019 Harris Middle School fue designado una escuela mundial IB para el programa de medio año en el 2010, 19 Briscoe Middle School y 2019 para los programas de años primarios. WLAEA vio el año pasado con kinder y primero ahora es de kinder a segundo grado y va a pasar de kinder a quinto grado. Siguiente lámina. El Distrito 4 también ofrece opciones de kinder inicial para los estudiantes de cuatro años con una docena que están ofreciendo docenas de escuelas que ofrecen programas pre-K y está Head Start. Hay cinco centros también de educación inicial en el distrito, así como otros centros y ahora tenemos una noche especial sobre la los becarios de la clase 20-21 de Burbank. RUTMACRE DE TAMBORAS! RUTMACRE DE TAMBORAS! RUTMACRE DE TAMBORAS! Muy bien. Yo tenía que decir esto antes del confeti, lo siento, pero bueno, lo diré igual. Burbank es el número uno en el distrito para la cantidad de becas que fueron ganadas ahora por el confeti. 28% del gran total de la clase del 2021 han sido otorgados a becarios de Burbank, 26 millones de un total de ochenta y pico de millones en becas. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Así que felicitaciones a todos los becarios de Burbank, un aplauso muy grande para todos. Y bueno, los siguientes estudiantes, valedictorian Timothy Melendez, es un estudiante estrella por todos lados. En el bachillerato, él ha estado en la banda, en el mariachi, el programa de doble crédito. También es un finalista para la beca Gates y ha recibido ya 1.4 millones de dólares en ofertas de becas. Fantástico. Él ha sido aceptado al programa de ingeniería de UT Austin. Felicidades Timothy. Siguiente lámina, por favor. Gracias. 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 Emiliano Herrera. Emiliano Herrera. Emiliano Herrera. Emiliano Herrera. Emiliano Herrera. Emiliano es el primer estudiante de Burbank que llegó a la banda, que logró formar parte de la TMA, All State Band, desde 1997. Ahora voy a dejarlos con la directora, Talamantez, quien va a compartir actualizaciones muy importantes con ustedes. Ok, we're going to look at Edgar Allen. Vamos a ver a Edgar Allen Middle School. Perdón, Edgar Allen Middle School, ellos tienen un programa dual nuevo y estamos aceptando solicitudes para los estudiantes de sexto grado. El único plan de estudios STEM va a preparar los estudiantes para que tengan éxitos en la carrera y en el college. El programa dual promueve el bilingüarismo, la bicultura y también incrementa el logro estudiantil. Ayuda también al aprendizaje socio emocional. El distrito 4 es hogar también de 7 campus Lighthouse o Faro, más que en todo el distrito SISD. Estos campus de Lighthouse muestran, demuestran la tecnología de última era que los campus han tenido que obtener como resultado lo que pasó en el 2020. Algunas de esas son Hillpress, Burbank, Riverside Park, Low y Bow. Tableras electrónicas inteligentes, dispositivos uno a uno para cada estudiante han logrado que estos sean considerados como campus Faro o Lighthouse. Actualmente hay 7 clases de bandera o aula de bandera y en esta escuela tenemos 2, Highland Park y Edgar Allan Poe. Estas aulas de bandera son lo más grande que tenemos en aulas en base al bono del 2020. Hay muchas características importantes como dispositivos electrónicos, robótica, almacenamientos y recursos para apoyar el nuevo programa dual STEM. Los estudiantes en Highland Park Elementary en la escuela básica de Highland Park o primaria, perdón, pueden utilizar tecnología, lugares para sentarse que son flexibles y demás. Van a ver un video donde se demuestran las características de estas clases. Estas aulas de la escuela básica de Highland Park Estas aulas de la baseline para disequenamiento de todas las circuncaciones. Estas aulas de la escuela básica 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos tenemos la oportunidad que queremos tener para cada aula. Esto es muy emocionante y voy a dejar que el señor Valdés regrese y hable también de su misión para el bono de Burbank. ¿Cómo dijo el señor Martínez? Estoy muy orgullosa de haberme graduado acá en 1966. Y mi esposa de 50 años también la conocí aquí en Burbank y ella también se graduó en el 66 acá en Burbank. Mi familia se graduó también de acá de Burbank en los noventas y mis nietos están estudiando acá en Burbank también. Como ven, tenemos el espíritu Bulldog por todos lados. Gracias. Saben, mi sueño finalmente se va a ver realizado. Cuando yo fui elegido para la junta directiva en el 2013, el SAICD para ayudar a la comunidad, yo estaba determinado de alguna manera, de alguna forma, hacer que el distrito actualizara, mejorar o construir una nueva escuela aquí en Burbank. Pero otros, otras partes eran más importantes. Luego en 2015 se contrató a Pedro Martínez como superintendente del SAICD y yo le dije, Burbank todavía se miraba igual que cuando yo estuve en los sesentas en la escuela. Él me escuchó y él vio que Burbank necesitaba muchísimas mejoras. El señor Martínez, su personal y la junta directiva trabajaron en conjunto para proponer un bono de 400 mil dólares en el 2016, el cual los votantes votaron unánimemente. Burbank recibió 79 millones de dólares para una nueva escuela, más que cualquier otra escuela en el distrito. Unas instalaciones de primera línea que van a ser un orgullo para toda la comunidad y también para el éxito de los estudiantes. Será grande, espaciosa, tendrá más de 200, 200 mil pies cuadrados. Relaciones de última línea, aulas inteligentes, será hermosa y será una maravilla mantenerla. Y es maravilloso como los arquitectos pudieron diseñar este edificio tan maravilloso que muy pronto está lleno de estudiantes. Esperamos que la comunidad esté complacida con cómo el dinero ha sido utilizado para crear una edificación moderna que servirá a los estudiantes, la comunidad universidad de años en adelante. Muchísimas gracias. Gracias, señor Valdez. Si tenemos una imagen del nuevo edificio. Y así es como nuestro futuro edificio se verá. También vamos a darles un tour a las áreas donde podemos, obviamente, debido a la construcción después de esta presentación. Y bueno, en este momento el señor Martínez y yo vamos a estar abiertos a cualquier pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta escrita en una tarjetita o alguien quiere hacer alguna pregunta? Nuestra maravillosa directora, el señor Valdez y yo vamos a estar acá también si tienen preguntas directamente a nosotros. Y bueno, que solo quiero agregar de que no puedo sentirme más orgulloso del personal, de la comunidad, de los maestros y que se han ganado tan alta cantidad. Hacen 20 millones de dólares en becas. Solo acá estudiantes de Burbank, eso es algo que nos sorprende. Esos son nuestros estudiantes. ¿Qué más les puedo decir? No hay nada más que digan, bueno, cuán exitoso está siendo nuestro distrito si los estudiantes están saliendo así de bien. Si ya no hay más preguntas. Bueno, vamos, caminemos alrededor del campus. Vamos a hacer el tour. Nuevamente va a estar abierto para los estudiantes en otoño. Queremos terminarlo para diciembre. Y con suerte, con suerte podemos hacerlo incluso antes. Pero vamos a tener una escuela nueva. Así que el señor Valdez hizo cuando él vino a los sesentas, era una escuela nueva. Y ahora con el bono del 2016, después de otoño, vamos a tener una escuela nueva. Bueno, veo que vienen un par de tarjetitas con preguntas o me equivoco. Y luego podemos acompañarlos a hacer el tour por la escuela. Y la pregunta es en cuanto a la graduación. ¿Cuándo tenemos la graduación? Vamos a tener la graduación en vivo. Estas se van a hacer en exteriores, en el estadio. Y vamos a tener todos los detalles de las familias. Estamos estableciendo ya las fechas. Y vamos a mantenernos seguros. Va a haber un límite de la cantidad de personas, especialmente porque queremos asegurarnos de mantenernos seguros. Pero estamos pensando que van a haber unas seis personas por estudiante que podrán ser invitadas. Lo vamos a transmitir y luego también puede que llueva. Así que queremos estar en un lugar donde si llueve podemos entrar rápidamente porque puede ser a finales de junio. Y bueno, te preguntas sobre las vacunas. Solo quiero asegurarme de ser claro porque las vacunas, estas vacunas no se van a hacer sin el permiso de los padres de familia. No se va a vacunar a nadie sin la autorización de los padres de familia. De hecho, si el hijo, su hijo tiene menos de 18 años, los padres de familia tienen que ir con el estudiante. Punto. Si los estudiantes son menores de 18 años, los padres tienen que ir con el estudiante. Y University Health tiene lugares donde estarán entregando las vacunas. Las vacunas no se darán acá. No serán en la escuela, sino que en un sitio del University Health o en un centro comercial. Ahí es donde se darán las vacunas. Si el estudiante tiene menos de 18 años, el padre tiene que ir con el estudiante y esto requiere la aprobación. Así que por favor tomen ventaja de los tours. Directora Salamantez, muchísimas gracias. El personal de la escuela, un aplauso. Excelente su éxito. Muchísimas gracias. Muchísimo éxito. Que estén bien. Y bueno, queremos agradecerles a todos por venir. Padres de familia, si quieren un tour por las instalaciones, tenemos a los administradores listos para caminarlos en esta dirección. Antes de eso, bueno, por favor, recuerden que tenemos los campus también de otras escuelas que vienen a terminar aquí. Tenemos una tabla de inscripción ahí afuera y los programas que también están representados. Si quieren saber un poquito sobre los programas, pueden detenerse por las mesas que están ahí afuera. Antes de terminar, vamos a tener también un festival de inscripción el 22 de abril a las 5 y media para registro de Burbank. Si quieren conocer más sobre la escuela, quiero que vengan a vernos para que sepan qué es IB, qué programas estamos ofreciendo. Y si hay preguntas, bueno, es el momento perfecto para que vengan a hacerlas nuevamente. El jueves 22 de abril a las 5 y media. Y para los que quieren hacer el tour, administradores, levanten su mano, por favor. Y padres de familia, bueno, cuando vean a los administradores, pueden caminar hacia ellos y los vamos a llevar a que conozcan el nuevo edificio. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias y bienvenidos al Luther Burbank, hogar de los Bulldogs. Yo soy Arvaldez, fideicomisario del distrito SISD, representando el distrito 4. Justo al sur de San Antonio, entre la Highway 90 y la I-35, Burbank High School abrió en su ubicación actual en septiembre de 1937. Y ha sido una de las high schools más tradicionales de todo el SISD. Burbank es mucho rico en la historia y mucho de esto está intruntado en la comunidad. Burbank va a empezar un nuevo camino en su legado. La comunidad, los estudiantes y los mémoros personales no pueden estar más emocionados. Burbank también ofrece un programa de bachillerato internacional. Es un programa avanzado académico donde los estudiantes trabajan para ganar su crédito IV o diploma IV, donde pueden, los cuales son aprobados en muchos colegios y universidades en el estado de Texas. Los estudiantes pueden también ganar créditos a través de muchos de los programas avanzados y créditos duales. Burbank también ofrece carreras en camino hacia la justicia criminal con metodología y ciencias de la computación, agricultura, negocios, mercadeo, artes culinarias, ciencia veterinaria y plantas. El nuevo edificio de tres pisos se está construyendo para reemplazar el edificio anterior construido en el 65. Es muy grande y espacioso con más de 200 mil pies cuadrados de espacio y un ambiente de aprendizaje de múltiples aulas, laboratorios de ciencias, tecnología y colaboración y espacio de última línea. Va a demostrar también medidas de seguridad para mantener seguros a los estudiantes y a los alumnos y a los maestros. Dará la oportunidad también para que todos en la comunidad se sientan orgullosos. Burbank High School antes y presente. Estamos muy emocionados de que ustedes se conviertan también en estudiantes Bulldog en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.